El cáncer de próstata paréntesis que abre CAP paréntesis que cierra es el más común entre los hombres y una de las principales causas de muerte por cáncer en ellos. La próstata es una glándula que solo tienen los hombres y en ella se produce parte del líquido que conforma el semen. El CAP se origina cuando las células prostáticas comienzan a crecer sin control. Antecedentes familiares de capedad, la probabilidad de padecerlo aumenta rápidamente a partir de los 50 años, alrededor de 6 de 10 casos de cáncer de próstata se detectan en hombres mayores de 65 años. Algunos síntomas que pueden presentarse con el CAP son Demora o lentitud para orinar Corro urinario Lento esfuerzo al orinar o no ser capaz de vaciar toda la orina Sangre en la orina o el semen Dolor en la parte baja de la espalda Dolor al eyacular El CAP generalmente no presenta síntomas en etapas iniciales, lo hace hasta etapas avanzadas. Para la detección del CAP se realizan exámenes médicos, incluso si el paciente no presenta ningún síntoma. Examen digital del recto antígeno prostático específico en México Durante 2014 se presentaron alrededor de 233.000 nuevos casos de CAP Cada día mueren 15 hombres por CAP 7D Cada 10 diagnósticos de CAP son detectados en etapa no curable Es importante trabajar para invertir las cifras actuales 70% de diagnóstico tardío a 70% de diagnóstico oportuno Esta nota incluye información de www.juntoscontraelcancer.mx En esta nota, próstata salud en los hombres ¡Gracias!